Sí, pienso en un gran partido hoy, 0-0 gol y marcamos 3 gols y queremos jugar este juego con mucha velocidad suelebanda y muchas cosas y es un muy buen hoy. Me siento muy bien con todos los compañeros, hoy hay un gran aficionado que ayuda mucho en el partido y ahora me siento muy bien, muchas cosas y no prendemos gol para un defensor, es muy bien. Me siento bien, quiero continuar así. Sí, me siento bien, como lo digo antes, muchas complementaridades con Correa y después con Jesús y me siento bien en este equipo. Hay grandes jugadores y es un gran equipo y seguimos a ganar, a ganar, es muy, muy bien. Sí, cuatro puntos, hoy está muy importante ganar aquí en nuestro estadio y es bien para todo, para el club, para los aficionados y hoy yo soy muy contento y continúo a trabajar para jugar bien.